¡Ah! ¡Ah! El arte de la espada requiere técnica, paciencia y buenos brazos, Lucrecia. No tienes ninguna de las tres cosas. Hernán, si tanto sabes sobre el asunto, ¿por qué no vienes aquí y me iluminas? El fin último de las glimas es matar a un hombre. Eso nos aprende en un día. Aprendo con facilidad. Enséñame la lección rápida. No entiendo ese afán repentino por la espada. Tengo una mente inquieta. Este acero es más ligero. Cógelo. Primera lección, Lucrecia. Los reflejos también son importantes. Hernán, si tuvieras la misma habilidad para todo, los dos seríamos más felices. Por cierto, ha llegado a mis oídos cierta información, señor Luis de la Vega, el terrateniente que vino a verte esta mañana. ¿Qué información? Apuntas con el filo directo al corazón. Es un error demasiado previsible. Luis de la Vega. ¿Qué sabes sobre el Hernán? Lo que cuentan en los salones es que tiene unos gustos, digamos, extravagantes. Levanta los brazos, estíralo. Levanta la barbilla. ¿A qué te refieres? A que yo nunca haría negocios con alguien así, Lucrecia. Vamos, concéntrate la espada. Si ves que tu rival es más fuerte, utiliza tu debilidad. La debilidad te lleva al fracaso. No necesariamente. Retrocede si es preciso. Haz que tu adversario baje la guardia. Y cuando lo haga... El combate habrá terminado. Todavía te queda mucho para aprender, Lucrecia. Si esto fuese un duelo real, estarías muerta.